Acá estamos, mira toda la gente que hay, impresionante, eh Vamos, aguante Javi, aguante el Prezi y la Prezi Llegaron desde muy lejos, su meta era este paraíso pobrar Sentían que desde el cielo alguien les decía, tú tienes que trabajar Trajeron hijos al mundo embelleciendo la blanca cordillera Le dieron nombre a este pueblo del bello arbusto que nace acá Es mi ciudad, pedazo de Patagonia que quiero más El Calafate, graciares, belleza, vida, inmensidad Es mi ciudad, lugar único en el mundo te va a atrapar Es mi ciudad, es mi ciudad Lugar donde nuestra tierra abraza el cielo, se puede ver más allá Lugar donde mi bandera flamea fuerte, la gente la siente más Personas de todo el mundo abren sus alas como queriendo volar Y siento un fuego en mi pecho, el Calafate, Benitella Es mi ciudad, pedazo de Patagonia que quiero más Es mi ciudad, honrando a quienes la quisieron forjar